Buenas noches. Agradezco a Libros Peruanos por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes un capítulo de un libro de cuentos, una novela para niños, El Tratamundos en la Insólita Bahía. Un libro que se ha publicado a fines del año pasado y que ya se encuentra en circulación. El Tratamundos en la Insólita Bahía. El capítulo lleva por título Una pareja en la playa y dice así Temprano le esperé frente a la boletería del circo y al poco rato apareció Maribel con short, sandalias y una bolsa de mano donde llevaba una toalla y un sombrero. Tomamos una combi y nos fuimos en la playa. Como recién comenzaba el verano había poca gente. Ella encendió la toalla en la arena, securió el rostro con un filtro solar y con el dedo me regaló un poco para untarme la cara. Como yo nunca uso eso me froté la nariz y la cara hasta donde alcanzó la crema. Cuando ella me miró se mató de risa. Seguro que me había pintado como un payaso. Así no se protege la piel me dijo esparciendo la crema con su mano. Blanquita, suavecita como seda. Me cubrió la cara, las orejas, el cuello, pucha. Me sentí como no sé como qué pero estaba feliz. Maribel me acariciaba con sus manos como nunca nadie lo había hecho. Yo cerré los ojos y también comencé a acariciarle acomodando la crema con cuidado en sus pómulos, en sus párpados, en su boca y no me aguanté y la besé. La besé pero qué rico. Sentí sus labios junto a los míos. El sol de besí que nos acariciaba a los dos, solo los dos en la playa y nada importaba en el mundo más que ese momento tan especial. Único que no quería que terminara nunca, que durara hasta que se acabe el mundo y que nos encontrara el fin del universo. Viejitos, con un montón de hijos, nietos, tataranietos, sin dejar de besarla. Me sentí el chico más feliz del mundo. ¿Cómo había podido vivir hasta ese instante sin saber el significado del amor? Sentí sus manos acariciándome, la cara, el cuello y yo besándola sin saciarme jamás por toda la eternidad. Juanito, ¿no te vas a levantar? Mi mamá, pucha, solo era un sueño. Gracias.